El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, dio a conocer que durante esta semana Nicaragua registrará días soleados con poca presencia de lluvias, a la vez que se verá afectada por la entrada de dos frentes fríos. Básicamente el país se encuentra influenciado por las altas presiones marítimas, por tanto este fenómeno es el que va a estar condicionando el tiempo en Nicaragua. Dos frentes fríos estarán afectando al país, sin embargo estas afectaciones serán muy, muy leves. Un frente que esperamos que pase entre mañana, martes, miércoles y un segundo frente que podría estar alcanzando las regiones centroamericanas hacia el fin de semana próximo. Sin embargo, queremos remarcar que la influencia de estos frentes será pues muy débil. Dado esto, tendremos, el tiempo se va a caracterizar por tener días bastante soleados en gran parte del territorio de Nicaragua. Algunas nubosidades podrían estarse presentando hacia la tarde en las regiones centro y pacífico nicaragüense, mientras que el Caribe pues estará predominando medios nublados a nublados parciales, dado que está frente a las costas del Caribe y por tanto ahí la humedad se incrementa sustancialmente. Finalmente, el reporte de INETER indica que los mares están en condiciones normales para la navegación con olas de 1 a 1.5 metros en el Caribe y en el Pacífico olas de 2 metros para la parte sur del litoral, mientras que el resto de la región del Pacífico tendrá olas de 1 a 1.5 metros. Un total de 40 compañeros iniciaron este lunes 9 de enero el curso de capacitación de adiestramiento para bomberos de nuevo ingreso en la Academia Nacional de Bomberos Álvaro Diro y Méndez, ubicada en Managua. En este año 2023, partiendo de que en el año 2022 cerramos con 161 estaciones de bomberos, en los 16 años que llevamos de gobierno construimos en esos 16 años 129 estaciones de bomberos, más 32 que teníamos al 2007, que nuestro buen gobierno, que el comandante Daniela, compañero Rosario, retomó la dirección del país, teníamos 32 más 29, son 161. Esto significa que nuestra familia, nuestro pueblo, nuestras comunidades están protegidas porque sabemos que el bombero hace un poco de todo. El bombero, el primer trabajo que va a hacer y es lo que se va a impartir ahorita en este curso, es la prevención de incendios, porque el mejor bombero no es el que apaga más fuego, sino que es el que lo evita a través del trabajo de prevención, de la visita casa a casa, la visita al comercio, la visita al mercado, la visita a la farmacia, la visita al tramo del mercado, la inspección de los hidrantes, la fuente de abastecimiento de agua, la protección a aeropuertos, ese es un trabajo que estamos haciendo todos los días. Gracias a nuestro buen gobierno, a nuestro comandante Daniel Ortega y a nuestra compañera Rosario, por darnos la oportunidad de desempeñar esta labor para proteger a nuestros ciudadanos en nuestro municipio, por darnos la oportunidad debido a que venimos de un municipio fronterizo, el último municipio del país. Le damos gracias por darnos la oportunidad porque venimos de un municipio donde se da frecuentemente los incendios, los accidentes, y debido a no tener una estación, pues, recurrimos a los ciudadanos a que nos ayuden. Gracias a eso, pues, hoy vamos a desempeñar nuestra labor nosotros, y para eso estamos aquí, para aprender y ayudar a la ciudadanía. A ver, cuéntame. Muy bueno, porque nos toman en cuenta y tenemos capacidades igualmente como los hombres, podemos ejercer igualmente el mismo trabajo y salvar vidas. ¿Cómo te sentís vos de iniciar hoy esta capacitación para perfeccionar técnicas y servir a la población? Muy agradecida, principalmente con nuestro buen gobierno sandinista, que preside el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, y porque toma en cuenta también a las mujeres y podemos así salvar vidas. El comandante de brigada Ramón Landeros, director general de bomberos, expresó que estos nuevos bomberos y bomberas van a las estaciones que se construirán en los próximos meses del año 2023. El Tecnológico Nacional anunció este lunes el lanzamiento de la matrícula para el año lectivo 2023, a desarrollarse del 9 de enero al 13 de febrero con una oferta de 66 carreras en los 53 centros tecnológicos del país. El día de hoy estamos en una fiesta con mucha emoción, con mucha alegría victoriosa, dándoles a conocer a las familias nicaragüenses que a partir del día de hoy, 9 de enero, estamos en proceso de matrícula en los diferentes centros tecnológicos. Disponemos de una oferta formativa de 66 carreras técnicas en los diferentes sectores socioproductivos, comercio, servicio, hotelería, agropecuario y forestal. Importante mencionar que esta oferta formativa contiene un aprendizaje integral. Tenemos 35 carreras técnicas de nuestra oferta formativa integrado en el aprendizaje del idioma inglés, lo que constituye un fortalecimiento de capacidades. Serás un técnico profesional, pero a la par lleva un proceso formativo con un aprendizaje de inglés intermedio. Eso nos brinda mayores herramientas, mayores oportunidades y ese aprendizaje gradual, integral, disponible a todos los jóvenes del país. Disponemos también en todo el país desde 22 centros tecnológicos, espacios de internado. Aquellas familias nicaragüenses que desean formarse, capacitarse en el Inatec, pero que por la lejanía o por diferentes factores es complejo llevar este proceso formativo, entonces estaban disponibles el espacio de internado. Invitamos a todas las familias nicaragüenses a acercarse a nuestros centros tecnológicos o estar atentos a nuestras redes sociales. Parte de la evolución que ha tenido la educación técnica y tecnológica en estos años también es que hoy día estamos hablando de una educación bilingüe y son más de 17 carreras técnicas las que incorporan el aprendizaje del idioma inglés como segundo idioma como parte de la currícula. Además de una educación bilingüe también, donde se les brinda la oportunidad de utilizar diferentes plataformas digitales. No solamente por el tiempo de pandemia, sino que desde el 2015 venimos trabajando en esta modalidad virtual y los estudiantes que estudian las carreras presenciales también tienen esa oportunidad de poder estudiar y llevar módulos formativos de manera virtual accediendo a una plataforma. Contamos con todo el personal docente y las tecnologías para poder brindarle una formación de calidad. Hacia el barrio Jorge Salazar del Distrito 6 de Managua se movilizaron las brigadas de vacunación contra la COVID-19 para sumar más protagonistas a este programa de promoción de la vida que impulsa el Ministerio de Salud, Minsa. Continuamos con la vacunación casa a casa para la aplicación y terminar cerrando lo que es el esquema 2022 e iniciar el esquema 2023 en toda la familia. Se le hace un llamado a la población de que andamos casa a casa aplicando la vacuna COVID. Es necesario que todos en la casa estemos protegidos, tanto los niños, la mujer embarazada, el adulto mayor, el adolescente y los jefes de familia. Completemos el esquema. Si en el caso de que el momento que nosotros pasamos por su casa ustedes no están, recuerden que estamos vacunando en todos los puestos de salud, en todos los centros de salud y en todos los hospitales. Lo único necesario es llegar a solicitar que se le aplique la vacuna. Eso está muy bien, gracias al gobierno que nos permite esa oportunidad de que podamos vacunarlo sin comprarla, sin nada de eso. Y a ustedes también porque hacen un equipo. Y si no fuera por ustedes que trabajan en los hospitales y vienen a los barrios a buscarlos, algunos no salimos. Yo soy una, yo me quedo en casa. Pero si pasan por la casa, pues entonces ahí está la oportunidad y ya me vacuno yo y mis hijos. Me siento muy agradecido con todo lo que está haciendo nuestro comandante Daniel y la vicepresidenta de la compañía del Consejo de Comunicación Ciudadanía, Rosario Murillo. Esto es muy bueno, beneficia a la población y lo sentimos muy agradecidos.